Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online, donde conocemos a nuestros y nuestras diputados. Hoy día vamos a conversar con el diputado Félix Bugueño Sotelo, diputado de la Federación Regionalista Verde Social del Distrito número 16, que representa 20 comunas de la región de O'Higgins, entre ellas La Estrella, Pichidegua y Plasilla, entre otras. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karim. Gracias por la invitación también a participar y, bueno, mantener informado a la ciudadanía y, bueno, también para que puedan conocer cómo vamos trabajando en este distrito que es muy amplio y conozcan también a Félix Bugueño. Bueno, contar un poquito de su historia, diputado. Usted fue concejal por 16 años de la comuna de Chimbarongo, así que tiene una conexión con el territorio, con las demandas que tiene la ciudadanía ya. Sí, bueno, por cuatro periodos, bueno, fui concejal, tal cual como lo dice, ¿cierto?, por la capital del mimbre, en la cual yo creo que fue una plataforma, un club muy importante también para luego estar en el Parlamento. Nosotros, cuando fui concejal, lo primero que hacíamos es poder detectar, ¿cierto?, las necesidades de las personas y llevarlo al Consejo Municipal. Y ahora en este otro cargo, con mucha responsabilidad, es más o menos el mismo ejercicio, tremendamente territorial. Ya con las 20 comunas, que hay sectores que son muy apartados, con gente que siente que se siente más vulnerable, que se siente que no lo tocan en cuenta por las distancias y por los sectores. Y en ese sentido nosotros queremos hacer este acercamiento y lo legislativo, ¿cierto?, todos los proyectos que se va avanzando, toda la idea, la propuesta, la iniciativa, nacen justamente de los territorios. Y siempre lo he dicho, o sea, la región de O'Higgins se construye desde las comunas. Diputado, pasando a materia legislativa, esta semana la Cámara respaldó un proyecto que tiene que ver con la inclusión de las personas en el espectro autista, que se reconozca su diversidad, que son neurodivergentes, que se les respalde también el tratamiento en salud, que no sean discriminados. ¿Qué le parece avanzar en estos temas de inclusión? Porque son varios niños, adolescentes y adultos que tienen TEA en Chile, hay muchos casos. ¿Qué le parece que se puede avanzar en este tema? Sí, primero voté a favor y de verdad me satisface el avanzar en este proyecto tan importante que ahora uno pasa al Senado, con esta votación de este proyecto, donde aquí lo más importante es que más que el acompañamiento a los niños, a los jóvenes, ¿cierto?, con niños y niñas, ¿cierto?, con esta condición de espectro autista, también podamos fortalecer a la familia, que sea integral, que sea amplio además, tal como lo dice el proyecto, porque la familia sufre mucho cuando están con personas con esta condición. Hay sectores donde no tienen el alcance, ¿cierto?, en términos de salud, para tener neurólogo, tener psicopedagogo, tener terapeuta ocupacional, psiquiatra infantil, psicólogo, y una serie de profesionales que no están al alcance, ¿cierto?, de la familia. Y con este proyecto le damos la protección, y le damos la protección que sea amplia, desde, ¿cierto?, temprana edad, para poder detectar esta condición. A mí me parece de verdad un proyecto importante y me alegro mucho de haberlo puesto, ¿cierto?, en la agenda del Congreso, legislativa, y bueno, ya a esperar una vez que pase al Senado todo el proceso que sea ley de la República. De verdad, yo soy muy empático con las personas que están en esta condición y todo el entorno de las familias que sufren, y además se angustia cuando tiene este tipo de casos o condiciones. Claro, es un proyecto que además cuenta con financiamiento, que había financiamiento comprometido del gobierno anterior, pero este gobierno al final amplió ese tema, así que ojalá se pueda avanzar en el diagnóstico de las personas en espectro autista. Diputado, usted está en las comisiones de obras públicas y agricultura. En el diagnóstico, Karim, y además que sea ilimitado el tema de las ayudas permanentes. Así es. Diputado, como decía, usted integra las comisiones de obras públicas y agricultura. Se han reunido en ambas comisiones con los ministros. En agricultura, le planteó usted al ministro Esteban Valenzuela acerca de las condiciones laborales de las y los temporeros agrícolas. Se está pidiendo que se avance en un estatuto para mejorar las condiciones laborales. Cuéntenos un poquito más de cómo se da esta situación en su distrito, que es netamente agrícola. Sí, por supuesto. Nuestro distrito, que tiene mucha extensión de agricultura y hay muchos trabajadores temporeros y temporeras, y nosotros tenemos que avanzar en este estatuto. Le solicité justamente al ministro poder lograr destrabar también el proyecto que los mismos trabajadores nos dicen que está durmiendo, ha sido lento, donde se pueda regularizar, regularizar desde la jornada de trabajo, desde el tema de seguridad, del tema laboral. No sé si recuerda que en la comuna de Uremo hubo un accidente, ¿cierto?, donde fallecieron varias personas producto de este traslado de un contratista. Por eso se quiere esta regulación y además en las condiciones laborales, muchos de esos trabajadores y trabajadores, no se atreven a hacer las denuncias respectivas cuando están siendo vulnerados a sus derechos laborales, por temor justamente a perder los trabajos. Hay muchos inmigrantes también que están en esta situación y no se atreven incluso a revisar los contratos de trabajo. Entonces, por eso hemos solicitado que exista una fiscalización real a quienes dan trabajo a nuestros temporeros y temporeras. Y para eso tiene que estar establecido en el Estatuto, que si bien está también este proyecto, pero queremos que avance y para eso es fundamental este diálogo, esta celeridad que tiene que darle también desde el Ministerio de Agricultura. Pedimos también al Ministro los lineamientos para poder trabajar, para poder tener esta conexión, ¿cierto?, gobierno, parlamento, gobierno, ¿cierto?, comisión de agricultura. Y en el mismo ámbito también hemos solicitado dar énfasis, ¿cierto?, a la crisis hídrica, que sin duda está establecida en todo nuestro país, pero se nota en nuestra región de O'Higgins, sobre todo en ese cano costero, pero también con temas concretos. Ya solicitando cómo van a ser las coordinaciones a través de los municipios, a través del gobierno regional, para entregar ayuda o para preparar un plan, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, que la gente tenga que sufrir a consecuencia de la falta de agua en nuestra región. No hablaban de camiones al giro, no hablaban de varios temas que están ahí preparando, pero queremos ver cosas más tangibles. Claro, y usted me comentaba, bueno, además integra la Comisión de Obras Públicas, que en su distrito hay mucho problema de conectividad digital, principalmente en la zona costera, y que también buscan que se avance en eso. Hablamos igualmente, en la sala se habló de equidad digital para los estudiantes. Me imagino que eso también ha sido un problema que han enfrentado los alumnos allá, en el periodo que estuvimos en cuarentena. Así es, a propósito de equidad digital, que en nuestro distrito hay sectores, y se lo dije al propio ministro, ¿cierto?, y al subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, no es posible que a esta altura del siglo alumnos y alumnas, ¿cierto?, de sectores de apartado, de pichilemos, tengan que subirse arriba al techo de su casa para lograr conexión de Internet. La telefonía, ¿cierto?, de las empresas nacionales tampoco llega. Entonces, hay que abordar temas importantes, necesarios para nuestra ciudadanía, que a veces necesita revisar exámenes de Internet, distintos temas de salud, pero no existe la conexión. Es por eso que este proyecto también, última milla, es relevante, pero hay que apurar, hay que apurar, y hay que también hacer los estudios respectivos para que la instalación de antenas en los distintos sectores tampoco vayan a afectar, ¿cierto?, la salud y no sean invasivos para nuestro vecino o vecinal. Entonces, lo he solicitado poder apurar y que nos puedan informar en la Comisión de Obras Públicas cuáles son los avances en la conexión de nuestra región de Oaxaca. Finalmente, diputado, vamos al tema más contingente que la ciudadanía está esperando, que va a pasar en el debate de los quintos retiros, el quinto retiro de las mociones parlamentarias, que es forma parcial o hasta total de los fondos previsionales, y la propuesta que presentó el gobierno, que es más acotado para pagar ciertas deudas, material de salud, créditos hipotecarios, pensiones de alimentos. ¿Cuál es la postura que usted tiene respecto a estas dos iniciativas? Sin duda, el proyecto de gobierno es un proyecto de requiero acotado, como lo acabo de decir, para pagar, excepto deudas, ¿cierto? Pero el otro proyecto también fusionado, es un proyecto, ¿cierto?, desde el Parlamento, es libre, ¿ya? Es libre. Entonces, yo lo que me he dedicado, y se lo comentaba antes de la entrevista, es conversar en lo cotidiano, ¿cierto?, con las distintas familias de mi distrito, de la región, del día a día, y la gente quiere su quinto retiro para ocuparlo, lo que ellos tienen, sea para pagar deuda, si se quieren comprar algo, si es para pagar créditos, si es para la familia, son los propios fondos de los ahorros, y que ellos puedan destinar. Entonces, escuchando, ¿cierto?, a las familias, yo tengo que ser consecuente con quienes confiaron en Félix Juqueño, quienes me eligieron. Por lo tanto, yo ya lo manifesté dentro de mi propia bancada, de los 17 diputados que estaban en esta bancada mixta, que voy a aprobar el quinto retiro. Esto es público, es lo que siento, y como lo he dicho en otras oportunidades, cuando uno presta este botón de las decisiones, ¿cierto?, en el Parlamento, el verde, el rojo, amarillo, tengo que estar pensando en las familias. Por lo tanto, si las familias me indican que, independiente a lo que diga, ¿cierto?, el gobierno, de cual yo soy parte, pero también yo me debo a la gente, yo me voy a aprobar. Gracias, diputado, por este tiempo, por conversar de distintos temas. Le deseamos lo mejor en este periodo legislativo, desde el 2022 al 2026. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias también por estar informando, que la gente sepa cuál es la labor de cada parlamentario, y bueno, a seguir trabajando en lo legislativo, en lo territorial, con el compromiso de siempre. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión, a través de televisión, radio y nuestras redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad, que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!